Diego Armando Maradona y Guillermo Coppola fueron íntimos amigos y durante muchos años compartieron la vida juntos, por lo cual, es entendible que el empresario tenga en su memoria muchísimas anécdotas junto al inolvidable futbolista. En No está todo dicho, Coppola se animó a contar una divertida situación que vivió junto a Diego Maradona hace casi 20 años atrás. Él estaba de técnico en Racing, aclaró el empresario para poner en contexto a los oyentes del programa Radial. Vamos a comer a la casa de un muchacho que tenía un restaurante donde íbamos a comer nosotros con frecuencia. Pide Diego ir al baño, de pronto la abuelita que estaba ahí pregunta dónde está el perrito y se fue al baño con Diego, comenzó narrando quien fue uno de los amigos más cercanos de Maradona. Le golpean la puerta del baño, sale una llamarada y Diego todo negro. El perrito que era un maltés blanquito como un algodón sale negro también, continuó Coppola sorprendiendo a todos los que escuchaban con atención su historia. ¿Qué le pasó a Diego Maradona en el baño? No, ¿qué pasó? Expresaron sus compañeros intrigados por el motivo que generó que tanto Diego como el perrito salieran negros del baño. Sin embargo, esto no terminó ahí, ya que fue el mismísimo Maradona el que causó el desastre. Yo le había enseñado que cuando iba a prenda un fosforito con un poquito de papel, él prendió. Prendió el fuego, prendió el papel y se le prendió la cortina del baño, explicó entre risas Guillermo Coppola que fue quien le dio ese tip para evitar dejar malos olores en el baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!